esteatoda grosa. Comúnmente conocida como la falsa viuda negra, es una especie de araña de la familia Terididae. Se encuentra ampliamente distribuida en diversas partes del mundo, incluyendo América del Norte, Europa, Australia y también en América del Sur. La falsa viuda negra es de tamaño mediano, con una longitud corporal que varía de 6 a 10 milímetros. El abdomen de la hembra suele ser redondeado y de color oscuro, con marcas de color claro en la parte superior. El macho tiende a ser más delgado. Aunque su apariencia puede ser similar a la de la viuda negra real, esteatoda grosa no es considerada una especie peligrosa para los humanos. La falsa viuda negra teje redes irregulares en rincones oscuros, como sótanos, cobertizos y áticos.